No es que no, sino a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Cántame solo, sino a ti Si Dios, ¿a quién iremos yo? Sino para ti, Señor Si mi cuerpo invoca mi nombre Si sea un día, con tu tierra te sanaré Si Dios, da nos pasen a mi ciudad Si Dios, te grito alrededor Por mi ciudad Ahora me cuido Y busco tu voz, tu amor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si Dios, te grito alrededor 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 Por mi ciudad Te acompañamos con los ritmos que tú quieres escuchar Al avanza Somos una nueva experiencia para ti Luces Sereo, trascendiendo frontera Luces Sereo, trascendiendo frontera Levantate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Levantate, perezoso Y te empano en la mañana Levantate, perezoso Y te empano en la mañana El Espíritu te inquieta Y Jesucristo te llama El Espíritu te inquieta Y Jesucristo te llama Levantate, levántate Levántate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Levantate, levántate Levántate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Llevo mis enfermedades Y también mis pecados Llevo mis enfermedades Y también mis pecados Allí derramo su sangre Y por su llaga Fuimos sanados Allí derramo su sangre Y por su llaga Fuimos sanados Levantate, levántate Levántate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Levantate, levántate Levántate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Soy la resurrección Y también yo soy la vida Soy la resurrección Y también yo soy la vida Yo soy el que sana y salva Y el que cura las heridas Yo soy el que está de salva Y el que cura las heridas Levantate, levántate Levántate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Levántate, levántate Levántate en la mañana Para que oiga su voz Que Jesucristo te llama Levántate, levántate en la mañana Para que oiga su voz Si Jesucristo te llama Nuestra programación Luce Cereo Trascendiendo fronteras Con la poderosa palabra de Dios Ardiendo el fuego Mi alma está Ardiendo el fuego Mi alma está Gloriosa llama Me liberará Oh, aleluya Mi alma ardiendo está Ardiendo el fuego Mi alma está Mi alma está Gloriosa llama Me liberará Oh, aleluya Mi alma ardiendo está Oh, Señor Quiero que ardas en mi sed Como una salsa Quiero arder con tu poder En otras lenguas Quiero hablar como señal Que estoy ardiendo Por el fuego celestial Quiero amarte y adorarte Quiero amarte y adorarte Solo a ti Como se adora el espíritu y verdad Oh, Señor Quiero que ardas en mi sed Como la salsa Quiero arder con tu poder Ardiendo el fuego Mi alma está Ardiendo el fuego Mi alma está Gloriosa llama Gloriosa llama Me liberará Oh, aleluya Mi alma ardiendo está Oh, Señor Quiero que ardas en mi sed Como una salsa Quiero arder con tu poder En otras lenguas Quiero hablar como señal Que estoy ardiendo Por el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte Solo a ti Como se adora el espíritu y verdad Oh, Señor Quiero que ardas en mi sed Como una salsa Quiero arder con tu poder Bienvenido Bienvenido Y a su nombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi alma Mi alma Mi alma Bienvenida Dispuestos Ante ti Para adorarte Señor Hoy te entregamos Nuestro corazón Como una ofrenda de amor Señor Hemos venido Adorarte Aministrarte Aministrarte Adorarte Señor Reconocer Que no hay nadie como tú Y hoy te cantamos